Y ya estamos aquí de vuelta en Art Survival Evolved ¡Ay, wey! Se nos va para abajo Y este es el enfrentamiento entre T-Rexes Entre mi T-Rex y, bueno, eso fue todo Es que era muy bajo, era un nivel... A ver, cómetelo, ya está Era nivel 20, me parece Pero ese no es el... El platillo fuerte, ese nada más fue un Tentepa Ahí está el platillo fuerte Es este Un Raptor Alpha No sé qué nivel sea, pero... No quiero que no se nos vaya, híjole ¿Qué le subimos? Al madrazo, vamos a seguirle subiendo al madrazo Al golpe Se nos escapa, es muy veloz Como de costumbre, esos malditos... Raptores Alpha ¡Oye! Ahí voy De carro se le mete en el trasero Ya se nos va otra vez Ahí se traba demasiado con las piedras Ese es el problema de los... Bueno, no solamente de los gigantes También de los peque... Ahí está Ahí está, ya se trabó Esa es la ventaja y desventaja De las piedras De terrenos tan escabrosos Que pues... Que pues... Tanto tú como tus enemigos se pueden quedar atorados Ya casi, ya casi, ya casi Ahí estuvo Al carajo Me lo... Te comiste mi... Ay Malditas de tromirmes Por donde quiera que vaya Están Tengo que tener cuidado No quiero hacerle daño a mi mascota ¿Qué diablos es eso? Digo ¿Qué diablos hicieron los...? Ay no mames Que vergasia Y bueno Vamos a ver cuánto le... ¿Qué carajos fue lo que estaba persiguiendo? Era un puto mono de mierda Estúpido mono Muérete Y ahí está Nuestro T-Rex Ahora es nivel... Nivel 101 Muy bueno Vamos a ver cuánto lo subió el... El Raptor Alpha Que por cierto No arrojó gran cosa Arrojó pura mierda Unos zapapitos de mierda O eso era del T-Rex Anterior que matamos ¿Quién sabe? Hasta ahorita los pinches alfas No nos han arrojado ninguna pinche Pica, pico O hacha Metálicos Que valgan la pena Simplemente El único que me dio algo bueno Fue un Raptor Alpha Por ahí Que me dio una Pistola Journeyman Morada Muy buena Pero de ahí en fuera Me han dado pura porquería Vamos a ver Vamos a subir a la salud Uno Al daño Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Veintiuno Veintidós Tres Cuatro Veinticinco Veintisis Más o menos veinticinco Veinticinco niveles Veinticuatro niveles Ay se está Parece que se está muriendo Pero realmente no se está muriendo Lo que pasa es que como le subí Bastantísimo a la salud Pues ya como hemos comentado Así pasa en Ark Que le subes a la salud Y parece que se está muriendo Y debería de subirse Completamente la salud Pero bueno Así lo hicieron Los diseñadores De este juego Eh Tiene novecientos Cuarenta y seis De daño Me gustaría subirle Ahora el daño Y al peso Excelente Y bueno Con esta lluviecita Nos despedimos No se porque se ve Medio Churra La lluvia Como que no se ve Muy padre Y eso que está En Máximo todo Mil novecientos veinte Épico Épico Bla 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 Materiales de expresión Espacio Oclusión Máxima calidad Máxima resolución Máxima renderizaje Pues no se Así se ve Podría verse más chingón Esa lluvia Y ahora si Les dejo con el rugido Hermoso Chitty Rex Como son feos Vale pues Y Nos vemos Vibranız Máximo 10